Uh, le he dado de la misma cabecita tío Vamos allá chicos Vamos a ver ¿Por qué no tiene sonido esto? Ah Eh, ¿dónde caigo? Aquí Voy a caer aquí a ver Cómo me va Porque de los mejores lugares es el que más me gusta caer Vamos a ver cómo caigo tío Vamos a ver Luego me voy a tirar ya Ya de ya Creo que para acá va a venir mucha gente Por cierto, me están suscribiendo mucha gente al canal Les doy las bienvenidas a todos Pronto haré un video ahí Agradeciéndoles No olviden activar la campanita Que hay personas que ven mis videos No se suscriben Vamos chicos Suscribanse todos Eso es gratis Please Mira que hay un sorteo ahí pronto que viene Y Será de un Algún regalito para todos Aquello que juega en Fortnite Aquí Ya me voy a callar Porque si me pongo a hablar me voy a desconcentrar bastante Muy bien No olviden activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones de cada video que subo Y Sigan así gente Uh Esta arma Me vale esta arma Adiós 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 No sé que debió caer mucha gente que paso No sé que debió caer mucha gente que paso Hmm 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 Ok No veo gente acá ahora Vale saber que me queda un segundo más Se me hace una pistola para que quiero eso Me vale toda esa fusión Me vale bastante Vamos tío, aguanta la peña si me he pasado por aquí Vamos a ver Vamos a ver Este es el ratón ¿Ya te ves el ratón? ¿Qué? Hay otro por aquí. Este es mi rato. No me gusta correr aquí, no me gusta aquí, tío, por eso. Me voy a correr aquí. Me la voy a jugar, me voy a correr aquí. En la misma cabeza, tío. Hay otro. Asómate, ratón. La otra ya. Como que voy a practicar un poco con el franco. ¿Cómo que le he dado, tío? Sí que le he dado. Venga, tío, que ha tenido la oportunidad de reventarme tú ahí. Esto me vale. Estoy jugando bastante aquí. Parado aquí, uh. Y hoy yo que tengo la arma del juego. Aquí tiene que haber más personas así o así. Me voy a hacer más. por los ojos no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo pues que hacemos pues no se que hacer ahora mismo para educar personas uff viene otro ya otro ya que va a flipar tío que se ha metido uff le he dado de la misma cabecita tío que le he dado de la misma cabecita esta flipando ese tío me encanta son aquí me encanta viene otro nada te he visto ratón me encanta 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 hay que andarse con mucho cuidado por aquí por aquí por aquí son la gente de la nada de la nada son la gente no hay nada creo que vas a flipar tío vas a flipar te lo dije cago en todo tío no me cago en todo ¿qué está haciendo? madre mía que me han reventado la cabecita ¿dónde cierra el punto? ¿dónde cierra? ya para allá tío ¿dónde cierra el punto de este tío? pues nos vamos en el tren no ahí está nada más vamos vamos a reventar me va a reventar y lo siento lo presiento tío tío me va a reventar me va a reventar un pueblo se abre ya lo mas me va awire mandaron para acá yo estoy lavando La mano es para acá, le estoy diciendo Yo estoy lavando, cuando ya le pongo esparcabándolo para acá No, 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 no te corto, tío No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Se ha metido en la casa, tío? ¿Se ha metido en la casa, tío? ¿Se ha metido en la casa? No lo creo, tío. ¿Se ha metido en la casa? Nos vamos. Vamos. ¿Se ha metido en la casa? ¿Se ha metido en la casa? No lo sé. Me gusta, tío. No te digo yo que es lo que no me gusta No te digo yo 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 No te digo yo